vamos a iniciar y empieza el rock and roll y empieza el rock y empa 2 2 2 3 4 4 2 3 4 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los Rockies de San Luis Río Colorado Los Roqueros El Chenchi en la guitarra eléctrica Salvador Esparza En el bajo Enrique En la voz Los Camarógrafos de Canal Zacatecas Chalío Ahí quedó una de De entrenamiento Nomás para calar el Para calar el equipo Transmitiendo para todo el Valle de Mexicali Gracias por ver el video